¡Bienvenidos Gurumets! Hoy vamos a poner un punto dulce a la vida. ¿Qué os parece hacer unas tortitas esponjosas de yogur y semillas de amapola? ¡Deseo cumplido! Comenzamos echando en un bol los 130 gramos de harina de repostería. Añadimos media cucharadita de sal, dos cucharaditas de levadura química y una cucharada de azúcar. Para acabar con los ingredientes secos, añadimos una buena cucharada de semillas de amapola de la marca Alaybe. Mezclamos e integramos todos los ingredientes del bol y reservamos. En otro cuenco, añadimos un huevo mediano y unos 100 gramos de yogur griego. Continuamos vertiendo 150 ml de leche entera de la marca Lacturale. Esta es una leche 100% navarra que cuenta con certificado de bienestar animal. Y para darle un buen aroma, echamos la ralladura de medio limón. Batimos suavemente hasta que se hayan mezclado todos los ingredientes. Volvemos al bol con los ingredientes secos y vertemos en él la mezcla líquida anterior. Mezclamos lentamente todos los ingredientes con la ayuda de una espátula o una lengua. Para terminar la masa de nuestras tortitas, añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y removemos suavemente. Ahora ponemos a calentar una sartén a fuego medio alto sin añadirle aceite. Cuando la sartén esté caliente, untamos aceite o mantequilla con un pincel. Y seguido, con un cucharón, echamos la masa. Cuando comiencen a romper bastantes burbujas por el centro de la tortita, le damos la vuelta y esperamos un minuto más. Tras eso, retiramos la tortita y repetimos la operación hasta acabar con toda la masa. Ya solo queda disfrutar de las tortitas. Puedes hacerlo acompañándolas de fruta fresca, como plátanos o frutos rojos. Va muy bien acompañadas con mermeladas del sabor que quieras de conservas duodosa. Y como no, de chocolate. Sea como sea, estarán deliciosas. Recuerda suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!